33 a 33, ¿cómo que 33? ¿Cómo que 33, hermano? Ahí estaba Damián Progomet, para... Tira, 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 tira. Tira, 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 t ¡Gracias! 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 De todos los ojos del baloncesto en España están a puestos de nuestros vecinos de Valencia. Están jugando la Copa Príncipe. Bueno, y aquí el plazo. 4-0, 3-7. Por delante Ponserrado de nuevo. ¡Se resbaló Omar en la defensa! ¡Sarp Kochi y Betris! Gracias por ver el video. 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 Gracias.